Los medios de comunicación locales de radio y televisión Marchena como servicio público seguirá trabajando con más intensidad, si cabe, para llevar a toda la población las noticias que depare la crisis del coronavirus en nuestro municipio. La principal labor de los medios de comunicación en esos momentos debe ser la de informar, pero también la de no crear alarma. Por eso apelamos a la responsabilidad y a la confirmación oficial de las fuentes que generen las noticias, rechazando cualquier rumorología en busca de ser lo más cautos posible. Seguiremos ofreciendo nuestros espacios habituales de nuestra programación, pero tomando una serie de medidas para la protección de los propios trabajadores y que ya se han puesto en marcha. Entre ellas destaca el no acudir a la convocatoria de ningún acto a celebrar donde se prevea la concentración de grupos de personas. Estaremos disponibles preferiblemente a través de nuestro correo electrónico y vía telefónica para que se nos haga llegar cualquier información y, en caso necesario, realizaremos entrevistas con una sola persona. También hemos tomado medidas de higiene y en el uso de nuestros medios técnicos. Radio y Televisión Marchena anima a toda la población a respetar las recomendaciones establecidas, recordando que está a disposición de cualquier persona que necesite dar algún tipo de información. Revolución